Tengan un cordial saludo, hoy hablaremos sobre la danza de los llámicos de Chupaca. Antes de hablar de la danza veremos los antecedentes geopolíticos, ya que esta danza se desarrolla en el departamento de Junín, en la provincia de Chupaca y en lugares específicos como principalmente Aguac, San Juan de Iscos, Chongos Bajo, 3 de Diciembre y entre otros. La provincia de Chupaca tiene aproximadamente 53 mil personas, la mayor parte de esta habita en lugares urbanos y un poco porcentaje en zona rural o de montaña. Para llegar desde Lima a la capital se hace un requerido por la carretera central con un viaje aproximado de ocho horas. Dentro del territorio de Chupaca se comprenden los lugares relacionados a la danza como son Huamancaca, Aguac, 3 de Diciembre, San Juan de Iscos, Chongos Bajo, San Juan de Jarpa y Yanacancha. Hablemos brevemente de la historia de los arrieros de llamas. Los arrieros de llamas emprendían largos viajes a través de las montañas lo cual eran muy cansados y aburridos y para esto inventaban cantos, danzas y juegos con sus ondas para poder matar el aburrimiento. También se sabe que estos arrieros de llamas preparaban telas, alforjas, etc. para poder ser intercambiados en las ciudades y asimismo distinguían a sus llamas con adornos en las orejas y en demás partes del cuerpo. También los arrieros de llamas en el trayecto de su camino inventaban otros cantos, danzas y formas de pasos que de mayor parte siempre eran para matar al aburrimiento y luego se daría la danza de los Yamish. Conozcamos un poco más de este animal, la llama, generalmente se conoce tres tipos de llamas, uno es usado para la carga o transporte de productos, otro es para extraer la fibra y otro es una mezcla entre estos dos últimos, características corporales y físicas, como podemos ver más ahí de la llama, algunas características más. Entramos más en materia sobre la danza, que sabemos que es de origen ganadero, pastoril y social, aunque algunos lo relacionan con la agricultura también. La canción del arriero, compuesta por Atahualpa Yupanqui, cantada e interpretada por él, en sus letras se reflejan el sufrimiento del arriero de llamas, como también experiencias y alegrías. Es la melodía que también estamos escuchando en estos momentos. Hablar de la palabra Yamish, es hablar del significado que tiene este animal, así es mi vida, la vestimenta en los hombres va a consistir de una prenda de cabeza que se va a llamar Chuyu, que va a ser lana, una prenda interior que va a ser unco, que va a ser una camisa de manga larga o chompa, también oscura, un poncho que va a cubrir todo el cuerpo o el dorso superior, que va a ser de color marrón o donal mayormente, una guaraca que va a servir en la danza para formar coreografías, un cinto o una huachucuy que va a ser una chalina o faja blanca, una manta que va a servir para el fiambre, alimentos, etcétera, y una bota, no, una guala que va a ser el pantalón negro, generalmente de otros colores también, y una bota de piel o pellejo. En la vestimenta de la guambla o de la mujer, va a tener una prenda de cabeza que se llama Chuku y que está hecha de lana, una yamishanta que es una manta que le va a cubrir todo el cuerpo, una guaraca también que va a servir para la danza, que representa el arriero de las llamas, un unku también que es una camisa de manga larga o una chompa negra al fondo, una hualqui también que es para ayudar al fiambre, unas polleras que en este caso es negro pero también se pueden usar de diferentes colores, y también la botas o que está hecha de pellejo o lana. Hablar de la música es una mezcla de muchos instrumentos primarios, ahora se hacen con bandas. Entrar en la coreografía también es que hablar de las guaracas, que son tejidas con estas diferentes figuras, que es a base de la fibra de las llamas, y se van a realizar diferentes tipos de figuras que van a representar la vivencia del arriero de las llamas y sus experiencias. El tiempo de esta fiesta que es reconocida siempre es en las fiestas de San Pedro y San Pablo que se van a dar el 29 de junio, en los lugares antes mencionados. La primera parte de esta danza va a consistir en el canto de una mulisa, y también se va a ver ahí al chuto que es un personaje principal, y la pareja que va a representar al poblador urbano. La segunda parte va a consistir en una escenificación del intercambio o trueque, la comercialización de productos de parte del arriero de llamas, o en este caso la huanca, donde la huanca entrega maíz y otros productos a cambio de telas, a cambio de productos que el arriero ha hecho a base de la fibra de la llama. La tercera parte va a consistir ya en un rompimiento de jolgorio, de danza, de alegría, y con el movimiento de la huaraca, y también con piruetas, y una primera formación de figura, que va a significar las montañas. En la cuarta parte, ya entran las huaracas a formar la coreografía, en este caso vemos a la choza, lugar o hábitat del llamero, en esta vemos una flor, un chullo, y también el tejido de la fibra de la llama, para hacer ponchos y todos los productos demás. Acá vemos la formación del animal de la llama, con las huaracas. Acá vemos la araña, donde es atado el chuto y lanzado hacia arriba. Formación de la araña. Casi para culminar, también se hacen cantos, cantos alegres, cantos de experiencia, y cantos de, contando un poco de la historia del arriero de llamas. En la parte final, se va a formar una última figura, donde va a consistir también un honor a la Pachamama, a las montañas, con una representación alegre. Esta es una hermosa danza, llena de historia, llena de mística, espero les haya gustado. Fin de la exposición. Amén. Amén. No. Bye. Un saludo. El saludo.